Duró muy poco la intención del alcalde sanmiguelense Ricardo Villarreal para tratar de convertir a la ciudad en capital taurina de América. Ayer la activista y dramaturga Jesús A. Rodríguez, acompañada de otras tres personas, se entrevistó con el edil panista en sus martes ciudadanos. Le propusieron que la ciudad sea mejor reconocida como capital del respeto animal. Veremos qué pasa. Ricardo Villarreal, como otros integrantes de su familia, son seguidores de la fiesta taurina. Ahí estuvimos, estuvo Zona Franca, Óscar Aguilar acudió a cubrir este evento y nos da más detalles de lo que pasó en San Miguel de Allende el día de ayer. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Como nos comentabas, estuvimos ahí en San Miguel de Allende. Primero tenemos el reporte que iba a haber una fuerte manifestación. Bueno, llegando ya nos enteramos que son tres personas y van a presentar un posicionamiento. Y si no mal recuerdo, son dos mil siete firmas en Change.org las que le presentaron al alcalde. Bueno, esta inquietud del... Encabezados por Jesús A. Rodríguez. Sí, encabezados por Jesús A. Rodríguez. Esta comisión de tres personas, ahí la vemos en las imágenes. Así es. ¿Cómo les fue en la reunión con Villarreal a los tres activistas, Óscar? Déjame pasar primero al... Vamos por orden. Claro, adelante. Esta propuesta o esta inquietud de nombrar San Miguel de Allende la capital taurina de América nace en la Ciudad de México en una rueda de prensa donde se da a conocer el encuentro de la Asociación Nacional de Toros de Libia, de creadores de toros de Libia. Ahí es donde se hace este anuncio, que van a buscar impulsar a San Miguel de Allende para que... Obviamente con la complacencia de Ricardo Villarreal, ¿no? Estuvo el enero de prensa. Estuvo el enero de prensa. Además se anunció el... Sí, como yo tengo entendido, se anunció el cartel de la Correa de Toros que se va a llevar a cabo este viernes en esa rueda de prensa. Ahí es donde nace esta inquietud. Al enterarse de esto, Jesús A. Rodríguez y los grupos de activistas, es cuando se levantan y ya se comunican con nosotros, ¿no? Y hacen una manifestación, ¿no? Y hacen una manifestación, ¿no? Y entonces, ayer, Jesús A. Rodríguez y otras dos personas se presentan ante Ricardo Villarreal en la antigua presidencia municipal, ¿no? Igual, no fueron como... nosotros esperábamos que fueran más reaccionarios, que hubiera una protesta fuerte, ¿no? Pero no ocuparon, sacaron su ficha para ser atendidos como ciudadanos. Sí, o son gentes civilizadas, ¿no? No llegaron con carteles ni nada. Muy bien. Entonces, ya pasaron primero a la dirección de Cultura y Tradiciones, luego a la dirección de Ecología, y pues nos comentaba Jesús A. Rodríguez, ya después de reunirse con Ricardo Villarreal, que Ecología y Cultura estaban muy abiertos a prohibir las corridas de todos, pero ya no podían hacer nada al respecto. Entonces, después de estas direcciones pasaron a... con Ricardo Villarreal, quien, según los contó Jesús A. Rodríguez, se mostró muy abierto, se mostró... ¿Ustedes no escucharon el diálogo? No se nos permitió escuchar el diálogo. Por ahí la gente de comunicación, pues no lo prohibió. No nos dejó grabar y escuchar. Bueno, escuchar sí, grabar no. Pero un tono de conversación tranquilo, amable. Pero sí, la verdad es que sí nos sorprendió la manera en la que Ricardo estuvo ahí, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y atendió unas 50 personas, más o menos, entre ellos los activistas, ¿no? Bueno, entonces, nos comentaba ya Ricardo Villarreal, que la Comisión de Ayuntamiento de Cultura y Tradiciones discutió este nombramiento y ya decidieron no subirlo al Pleno del Ayuntamiento, ¿no? Esto ante las primeras protestas. Ante las primeras protestas, ¿no? En cambio, van a buscar que sea lo que se nombre la tauromaquia y la charrería como patrimonio cultural de San Miguel de Allende. Bueno, pero entonces siguen matando toros, ¿no? Sí, prácticamente. Muy bien. Bueno, habrá corrido este 29. ¿No habrá manifestaciones del grupo que encabeza Jesús a Rodríguez? No. ¿Se prevé que otros sí se manifiestan? No. Entonces, en la reunión con Ricardo Villarreal, Jesús a Rodríguez y su grupo de personas le propusieron nombrar a San Miguel de Allende como la capital del respeto animal. Solo una propuesta. Solo una propuesta, ¿no? Y ya Ricardo Villarreal les dijo que tenía su respaldo. En esto iban a buscar que se lleve a cabo. Bueno, tendría que suspender las correas de toros en San Miguel, pero por lo visto no quiere. Oye, esto de nombrar patrimonio intangible, patrimonio cultural, ya lo hizo Miguel Márquez para todo el Estado. En el 2013. Sería redundante que Ricardo lo hiciera para San Miguel de Allende, pero bueno. Por ahí tenemos también un inserto de lo que nos dijo Jesús a Rodríguez. Jesús a Rodríguez, lo escuchamos. La idea de que además sea la capital del respeto animal, porque pensamos que ahí está la clave, justamente en oposición a esta propuesta que ya fue desechada por suerte por el Cabildo, de nombrar la capital taurina de América. Esto ya lo rechazó el Cabildo. No así el hecho de que lo van a nombrar como un patrimonio cultural intangible a la charrería y a la tortura de toros. Entonces, lo que es interesante es, muchas veces cuando hay un impulso regresivo como este, justamente le permite a la ley dar un paso hacia adelante. Sabemos que es muy difícil confrontarnos o enfrentarnos a personas violentas y regresivas, pero sí vamos a dar un paso adelante, que es proponer a San Miguel como capital del respeto animal y contamos con el apoyo del presidente municipal y del ayuntamiento para empezar a generar esta propuesta. Invitamos a todos los sanmiguelenses, a todos los de Querétaro, de Guanajuato, a toda la zona cercana del Bajío, que se vayan integrando a esta propuesta porque creemos que ese sí es un paso en la evolución de nuestro país y de una mente libertaria y justa. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con las próximas fechas donde suele haber corridas, ¿no? Sí. Además, esta que se va a celebrar el 29 de enero, que trae un cartel muy, muy fuerte, que es el Sotoluco, José Lito Adame y Diego Silvetti. Entonces, tiene ya una gran expectativa. Además, parece ser que aseguró Villarreal que no hay recursos públicos en esta celebración. Sí. Los activistas nos comentaban el lunes que había recursos del municipio de Por Medio. Entonces, entrevistamos a Ricardo Villarreal con respecto a esto y vamos a ver lo que nos dijo. Adelante. El ayuntamiento de San Miguel no está metiendo un solo peso en ninguna corrida de toros. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es facilitar que sean los empresarios los que generen economía, no generar nosotros negocios como municipio. Bueno, muy bien. Buena batalla la que dan estos activistas. Por lo pronto, muy rápidamente muere esta idea de hacer de San Miguel de Allende la capital taurina de América, que bueno, significaba poco, pero simbólicamente es importante. De hecho, son las mismas tres personas que estuvieron, que se levantaron para que San Miguel de Allende no tuviera un parque acuático con delfines y focas. Con delfines, ¿verdad? Sí, son las mismas tres personas que lo tumbaron prácticamente. ¿Tres personas, pero apoyadas por otra gente? Sí. Porque en la manifestación sí convocaron a más gente. Sí. Como te comentaba ayer, va a haber otra manifestación de otro grupo, de todos modos, en la Plaza de Toros. El viernes 29. El viernes 29. Vamos a estar al pendiente. Oscar, gracias por el reporte. No, gracias a ustedes.